En el uso de la palabra, la diputada Dolores Martínez. Gracias, señor presidente. Está claro lo que significa la economía del conocimiento para la actividad económica de nuestro país por su capacidad de generación de divisas, por su capacidad generadora de puestos de trabajo calificados y con sueldos iniciales por encima de la media. Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires específicamente es un sector clave, al punto que en el polo tecnológico con el que contamos en nuestro distrito reside el 55% de las empresas del sector. Ahora bien, no es solamente importante por estos motivos, sino que además, entre las coincidencias a las que habíamos llegado, hay una que creo que es la fundamental. Y es que la economía del conocimiento debe ser abordada como una verdadera política de Estado. Es decir, una política central y estratégica de nuestro país que trascienda a los gobiernos de turno y que además sea percibida como tal por la sociedad, porque le genera certidumbre, confianza, progreso. Y en este punto es donde a mí me queda el sabor amargo, porque creo que es donde estamos fallando. Hace más de un año se sancionó esta ley de economía del conocimiento, discutida, pero que había logrado esos consensos mayoritarios. Lamentablemente no entró en vigencia. Este gobierno la suspendió. Envió un proyecto de reforma que incluso podría haberse tratado en el periodo extraordinario de sesiones. Y no se hizo. Después vino la pandemia. Y en este contexto ya de múltiples urgencias. Se trató en diputados y se alcanzaron algunos consensos. Más de 90 días en el Senado de la Nación. Es poco, es mucho. La verdad que en términos del tratamiento legislativo en sí no. Son tiempos normales. Incluso diría que fueron buenos tiempos legislativos. Pero la realidad, señor presidente, es que este retraso no tiene que ver con los tiempos legislativos, sino más bien con la falta de una estrategia y una visión clara de la propia coalición política gobernante. Que con las modificaciones que introducen en la Cámara Revisora cambian los aspectos más importantes que tiene este proyecto que el propio Poder Ejecutivo había establecido. Fuera de toda chicana, quiero dejar expresada esta preocupación. Porque es la que percibe gran parte de la sociedad. Que atraviesa momentos de angustia, de incertidumbre. Y que requiere de un gobierno y de una dirigencia política que dé respuestas lo más claras posibles en este contexto de pandemia. ¿Vuelven las clases o no vuelven las clases? ¿Se pone en marcha el transporte aéreo, el terrestre o no? ¿Se promueve el federalismo o la discrecionalidad? ¿Para la Argentina se violan los derechos humanos en Venezuela o no? Todas estas preguntas, señor Presidente, son las que merecen respuestas. Señales para los argentinos. Claro que se entienden las dificultades de administrar un país en pandemia que ya venía con graves problemas estructurales. Pero llevamos más de 200 días y necesitamos dar muestras que sabemos hacia dónde vamos. Por otro lado, creo que esta Cámara no puede mirar para el costado sobre el modo en que está funcionando el Senado de la Nación, teniendo que pedir permiso para ocupar una banca. Es grave que las pantallas de la virtualidad estén en el centro del recinto anulando directamente el derecho político de la representación presencial. Va a estar respondeando, diputada. Termino, Presidente. Hoy, más allá de nuestra abstención a la hora de votar, habrá ley finalmente para la economía del conocimiento. Habrá un marco legal y habrá incentivos. Y ojalá que me equivoque. Pero definitivamente lo que no habrá es una política estratégica de Estado transparente, dinámica y que le dé certidumbre a este tan importante sector de nuestra economía. Muchas gracias. Gracias, diputada Martínez.